Gobierno Municipal informa días y horarios de entrega de liberación de cartillas del Servicio Militar Nacional. En el aviso se lee textualmente, entrega de liberación de cartillas, requisitos, los que cumplieron con el Servicio Militar en el año 2020, presentarse con el contrarrecibo que se les entregó en el 9º Batallón de Infantería, entrega sábados y domingos del mes de diciembre del año 2020, en un horario de 8 a 13 horas, atentamente la Junta Municipal de Reclutamiento de Sayula.